Noob Estudio Es el podcast en donde compartiré hechos históricos, sucesos bien bizarros y simplemente cosas que nos hacen cuestionarnos todo nuestro entorno. En esta noche tengo invitado a mi carnalito Neto Rocks, boy. ¿Qué ha habido, bro? Qué onda, bro. Gracias por venir, cabrón. Me hubiera encantado, güey. Muchísimas gracias, güey. Ya tenía ganas de invitarte a este podcast, güey. Te tardaste, ojito. Te tardaste. Te creas, güey. Vamos, bienvenido, bro. Gracias, güey. Muchas gracias, cabrón. Pues esta noche tengo un tema muy interesante que me gustaría compartir contigo. De hecho, ahora que lo pienso, güey, creo que nunca nos ha tocado conversar acá de teorías conspiranoicas o cosas acá. Un poco. Hace poquito. Pero fue al final de una comida y ya no pudimos seguirle. Pero me dejaste bien picado con esas mamadas que dijiste. Llega a mi casa de que todo es mentira. Todo es mentira. Es que estoy un verga, güey. Está increíble, güey. Me mamate. Cuestionarme toda mi existencia es lo más chido que hay. Exacto. Todo mi sistema de creencias, así, dudar de ese pedo es como... ¿Soy vivo, güey? De que esto es de verdad. Exacto. Me mama, me mama. Verguísima, güey. Pues bueno, yo leí una lista de temas al buen Neto para que él me dijera cuál le llamaba más la atención. Y él seleccionó el Área 51. Tan, 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 tan. Y pues bueno, ¿qué has escuchado, bro, del Área 51? O sea, ¿qué es lo que se te vio en la cabeza así cuando alguien te dice el Área 51? Pues el Área 51 es una base militar de los Estados Unidos que está en Nevada. Ajá. Que se supone que es para... Se supone que es para probar aviones y equipo militar y también como armas nucleares, creo. Ajá. Pero que es puro pedo, ¿no? O sea, la teoría es que es puro pedo y que hay aliens y que también están siendo máquinas del tiempo y que también están... Tienen naves extraterrestres y pendejadas así, güey. Ajá. Exactamente. En resumidas cuentas es eso. De acuerdo. Ajá. Exacto. Pero traigo aquí unos facts bien interesantes que te quiero compartir para platicar y ver qué rollo. Algo bien interesante del Área 51 es que al principio le llamaban Rancho Paraíso o le llamaban Tierra de los Sueños, güey. Y esto porque nadie quería ir a jalar allá, güey. Como está en medio del desierto y hacían experimentos precisamente con energía nuclear, güey. Era bien peligrosísimo trabajar ahí. Entonces, como nadie quería ir, le ponían otros nombres, güey, antes de que se llamaran el Área 51, güey. Y pues precisamente, güey, en la actualidad que se conoce como el Área 51, es un nombre más acorde como al hermetismo que lo rodea. O sea, como que... Entonces, si se llamara Rancho de los Sueños, estaría, no sé, pero el Área 51 sí suena ya como que más científico, más gubernamental, ¿no? Y pues bueno, como bien dices, bro, está ubicado en Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros del norte de Las Vegas. Y ha inspirado toda clase de teorías conspiranoicas, muchas de ellas relacionadas con los extraterrestres. Claro que sí. Es un campo de pruebas de 12.000 kilómetros cuadrados, güey. Y se cree que en ella, se cree, ojo, que en ella trabajan unas 1.500 personas. Y pues bueno, es poco lo que se sabe de esa zona, pero lo cierto es que hasta antes del 2013 se sabía aún menos, güey. Sí, ¿no? De que después de... De que... Pues el gobierno necesita saber... O sea, todo tiene que ser transparente, ¿no? Entonces ahí fue cuando le pusieron Área 51, ¿no? Después del 2013. O cuando ya la gente supo de este pedo. Exacto. Hasta el pinche 2013, güey, el gobierno desclasificó, el gobierno de Estados Unidos desclasificó unos documentos en los que por fin se confirmaba. O sea, y todos sabíamos. Y eso estaba en las películas, en los cómics y en todos lados. Pero hasta el 2013, güey, salieron documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos diciendo de que, ok, sí existe el Área 51. ¿Sacas, güey? O sea, hasta el pinche 2013, güey, hacen... ¿Y cuánto se supone que lleva? No, pues lleva desde los sesentas, güey. Desde los sesentas existiendo, güey. Ajá. Pero todo era especulaciones. Y tanto el espacio como que era lo que hacían ahí hasta el 2013, güey. Ya, tía, me da hace dos años. ¿Cómo? ¿Dónde? 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 Todavía siento que el 2013 fue ayer, güey. Verga, güey. Ya hace 11 años, cabrón. 11 años, güey. Bueno, sigue siendo una mamada. Sí, sigue siendo bien poquito, güey. Sí, ajá. Relativamente muy poco, güey. Pero... Verga madre, güey. Verga madre. Y, pues, bueno. Oficialmente ya desclasificaron que, pues, era un campo... Es un campo de pruebas y entrenamiento de la fuerza militar. De la fuerza aérea. Para esto, ya después de eso, pues, ya sale Raza a platicar de su experiencia en el Área 51. Ya que ya era como permitido por ciertas personas. Y sale esto que se llaman los guerreros silenciosos, güey. Acádate de este pedo. El Área 51 fue creado a mediados de la década de los 50s, pendejo. No los 60s, la cagué. De los 50s, güey. En plena Guerra Fría. Como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Esto ya está comprobado, güey. Fue ahí donde se puso prueba el avión Espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oxcart y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-11-7. Son pinches aviones pendejísimos, güey. Así de que... Bueno, ahí te va. Los encargados de esas misiones se identificaban a sí mismos como los guerreros silenciosos, ya que trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso para ellos mismos. Los pilotos que participaron en esos entrenamientos secretos dicen que se identificaban entre ellos con nombres en clave, que durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían ni radio ni televisión. Ni siquiera podían contarle a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores de huevos, güey. ¡A la madre, güey! ¡Cómo! Imagínate pensar que tu esposo repara televisión, que es un pendejo, güey, y resulta que es un piloto extraterrestre. ¡Hala, güey! A ver, Menegildo, ¿cómo estudiaste ingeniería física matemática para terminar reparando televisores? ¿Por qué estás mamadísimo, güey? Ese pinche herido azul que trae de la espalda. Como el de señor y señor Smith, güey, que le tira el vino y la morra que ¡paf! Y ahí se da cuenta de que... Sí, sí, sí. ¿Cómo que agarras tan bien a vergasos? Estás mamadísimo y reparas televisión, güey. Así no se ve. Güey, sí, soy mamadísimo, güey. Repartes leche, cállate la seco, güey, aunque no. Güey, puedo haber inventado cualquier pendejada. Sí, güey. Ese mamadísimo, güey. Güey, soy entrenador de jiu-jitsu, güey. Es una mamada así, güey. Soy doble de películas, güey. Sí, güey. No, soy maestro de... ¡Ay, qué hacer mamadísimo, güey! ¡Chingado! Y pues, bueno, se supone que ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en la base, güey. ¡Dala! Ni Bill Clinton. Según escribió la periodista Annie Jacobson en su libro Área 51, una historia sin censura en la base militar de Estados Unidos. Esto lo confirma ella, ¿no? El intenso secretismo que rodea la base, cuya existencia no fue reconocida por el gobierno hasta el 29 de septiembre del 2013, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y fenómeno. Y pues, bueno, ¿de dónde surge la conspiración de todo este pedo de los aliens? Eso es lo que está interesante. A ver. Ahí te va. Porque esto es lo que yo también preguntaba. Porque al Chile siempre lo hemos visto en las películas y a todos lados. Sí, pero ¿por qué? Pero ¿por qué, güey? Sí, sí, sí. Los aviones que se prueban en la base volaban tres veces más alto que un avión comercial. Y a velocidad supersónica, güey. Supersónica a la verga. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos, güey. No mames. Eso significa supersónico a la verga, güey. What the fuck? What the fuck? El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los 60s, afirma que mientras estuvo al mando, solo el A-12 Oxcart realizó 2,850 vuelos de prueba, güey. Slater comenzó a LA Times. 2,700 vuelos de prueba, güey. Sí. Eso no son pruebas, mamón. Exactamente. Eso no son pruebas. What the fuck, güey? ¿Qué verga probaste tantas veces, cabrón? Qué mamás. Slater comentó a LA Times que cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales veían a los aviones supersónicos en acción, gritaban como locos y avisaban a la torre de control pensando que era un ovni. Tan, 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 tan. Pensando que era un ovni. Ajá, eso está shady. Está fishy. Super shady, güey. As fuck, güey. Y de ahí, precisamente, pasamos a la onda de Roswell, güey. ¿Has escuchado este trip de la historia de Roswell? De hecho, quiero dedicarle todo un episodio a esta historia porque fue de las primeras historias documentadas de un supuesto encuentro con aliens, ¿no? O sea, el caso de Roswell. Y, pues, bueno, es un episodio que alimenta el mito de... Gracias a este famoso incidente registrado en 1947, güey. 47, güey. Supongo que era de 50... No, es de los 50. En fin. Fue en Roswell, Nuevo México. De ahí el nombre. Y en ese lugar, supuestamente, hubo el hallazgo de restos de un extraño artefacto que generó toda clase de especulaciones. En el 94, un informe de las Fuerzas Armadas concluyó que en realidad se trataba de un micrófono que se elevaba con un globo relacionado con un proyecto secreto que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, aseguran que en realidad se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada. A todo esto está este güey que se llama Bob Lazar, güey. ¿Has escuchado de eso? Sí, claro. Que trabajaba ahí y que él es el que cuenta todo el pedo y la chingada. Sí, 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 claro. Güey, pues bueno, supuestamente esto fue hasta 1989. Salió Bob Lazar diciendo que había trabajado en Área 51 y según su testimonio, ahí vio fotografías de extraterrestres, güey. Y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Este güey, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes, según esto. Y hay leyendas para todos los gustos. Quienes creen que la llegada del hombre a la luna fue un fraude dicen que fue en el Área 51 donde se filmó todo el montaje. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas. Quienes trabajaron ahí niegan estas teorías, pero reconocen que su información es limitada. Jim Freeman, quien fue administrador en la base, le dijo a National Geographic que llegó a escuchar que el Área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta, pero que no tiene manera de comprobarlo. Su perra madre. What the fuck, man? What the fuck? Güey, esos son los hechos, güey. O sea, a mí se me hace bien cabrón, güey, que hasta la actualidad haya tanto secretismo militar, güey. Porque, o sea, precisamente el hecho de que no haya transparencia quiere decir que todavía, pues sí, todavía que se entiende de cierta forma como querer proteger a tu país y que no todo el mundo se entere de qué es lo que tienes. Y a la vez dices como que, güey, pues es que todo el mundo se entere que tenemos. También es como decir, pues no quiero estar en guerra, güey. Aquí está todo lo que tenemos. ¿Qué pasaría si, o sea, qué crees tú que pasaría si el gobierno de Estados Unidos nos dice, ok, sí, Aries 51, hay aliens y hay extraterrestres y no somos los únicos aquí, güey. Pues acaba de pasar, güey. Y aparte en México, ¿no, güey? Que tenían un aliencito y todo, güey. Ah, verguísima. Y luego, bueno, siguiente. Nadie, güey, le enfrentó a atención. Fue que, ah, no mames, esa huevada, verguísima. Siguiente día, güey, les valió verga. Claro, güey. Pero, ¿qué pasaría si, imagínate, o este, bueno, no sé si vaya a ser ahorita o cuando sea el siguiente presidente que ya es pronto, ¿no? Ajá. De Estados Unidos. Que diga que sí, si hay aliens, güey. Güey, es... ¿Qué crees que pasaría, güey? Ay, güey. O sea, la gente se volvería loca. Es un tripsote, güey, porque yo creo que empezó... Mira, eso es lo que yo creo que pasaría. Este es el escenario que me imagino. A ver. Si la gente lo pela, va a pasar algo. Si la gente no lo pela, no va a pasar ni madres. Si la gente lo pela, acto seguido, los rusos, los chinos, todos van a decir que tienen aliens. Sí, claro. O sea, todos van a decir que no, Estados Unidos no fue el primero. Yo me encontré a este pinche marcianito en el pinche 48 con la Segunda Guerra Mundial. Sí, va a ser igual que la luna, ¿no? Todos van a querer ser el primero. Exacto. De nosotros y la erga. Y revelarían como las fundaciones o sociedades de cada país, güey, donde se investiga eso y por qué. Y revelarían eso meramente para poder poner como superioridad, ¿no? De que, ah, pues nosotros los chinos lo hicimos primero y desde este existe tal cosa y la chingada. Y no crees que vaya a haber un pedo con un golpe de estado o algo así. Porque imagínate, ah, nos estás mintiendo este pedo de que nos has dicho. Exacto. Eso es lo que sabemos, pero porque está cabrón. ¿Qué nos estás escondiendo? Yo creo que... Ahí es donde golpe de estado y valeverga, ¿no? En el país. Güey, podría ser... Yo creo que lo que pasaría como oficialmente, si nada más es un país, si no salen todos como que al quite, sería que la uno dijera de que, oye, demandamos que nos muestres qué es lo que tienes por seguridad del mundo. De todo. Se necesita todo. Sí, o sea, se necesita saber, así como se reportan, supuestamente, ¿verdad? Todo eso, entre comillas. ¿Cuántas, eh... ¿Cuánto armamento nuclear tiene cada país? Se supone que todos sabemos. Todos tienen que saber puro pedo, ¿no? Y es puro pinche pedo, güey, güey. Pero, pues, o sea, se supone, ¿no? Entonces, a guau, a ver que a Estados Unidos le dirían de que, güey, nos tienes que decir qué es lo que tienes ahí abajo y qué pedo, qué planeas hacer con eso, ¿no? O sea, que qué es... Y lo que está bien cabrón es que hasta la fecha es secreto, güey. Yo creo que no van a decir, güey. No, ni de pedo, güey. Ni de... Al menos que otro país lo haga. Exacto. Al menos que Rusia, güey, se saque una mamada. O China, diga que nosotros tenemos a alguien... Bueno, pues, no, pero... México fue que... Sí, a huevo, sí. No, no, México sería como que no, güey. Sí, pero Rusia. Rusia yo creo que sí. Los de Estados Unidos serían que sí. Ajá, güey. Fíjate, hay una teoría bien loca, güey, que leí por ahí, güey, que se cree que los que poseen la tecnología alienígena no son los gobiernos de los países. Son reptiliándose, güey. No, no. Que son los millonarios, los billonarios. Ah, ok, ok. O sea, que son los Rockefeller, güey, que son los... Un Elon Musk, güey. O sea, que esas razas son los que tienen realmente la tecnología alienígena y los que la están investigando y los que la están invirtiendo los millones para sacar el nuevo aparato y la nueva tecnología que va a funcionar para hacer comercio, ¿no? Entonces, muchos especulan, los conspiranoicos especulan que el avance o el trato tecnológico tan cabrón que hemos tenido... Es por eso. O sea, es a raíz de lo de Roswell, ¿no? O sea, lo de Roswell, según yo, fue en los 50s. Si mal no me equivoco. Aquí lo tengo. En el 47. Casi en el 50. Fue en el 47, Roswell. Entonces, estamos hablando que en el 47, güey, ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, en el 45 se acababa la Segunda Guerra Mundial. Nuestros abuelos lo vivieron, pendejo. ¿Sacas eso, güey? Sí, no, es que... Güey, a mí me vuelve el cerebro, güey, pensar que a mi abuelo, güey, le tocó entretenerse con el radio, güey, que ni siquiera existiera la puta televisión, güey, y que ese fuera su entretenimiento y que hoy le esté picando a un iPhone, güey. Es de que, güey... Qué mamada, güey. ¿Sacas ese salto, güey, de tecnología que él vivió, güey, desde niño hasta adulto, güey? Sí, claro. Güey. Qué cabrón. Exacto, güey. Sí, güey. O sea, y muchos especulan que a raíz de lo de Roswell fue donde empezó el salto tecnológico bien cabrón, güey. O sea, que en la Segunda Guerra Mundial, pues todavía... Por ejemplo, países como México nos enterábamos de qué era lo que estaba pasando. con Hitler y con toda esa banda a través del cine, güey, y a través del radio. En el cine pasaban spots publicitarios de la Unión, de los países y de qué estaba pasando en Alemania y en Europa y la madre con miniclips, güey, editados aquí, güey. O sea, y el radio también, lo que te decían las noticias, güey. O sea, cada quien podía modificar su versión de la historia, güey, en su programa de radio, Lo que hiciera, güey. Porque no había otra fuente de información. Claro. Solo era el periódico, el radio y el cine, güey. Ni siquiera la tele. O sea, hace mucho sentido porque se hizo guerra, güey. ¿Sabes? Porque es bien fácil manipular a la gente, güey. Con poca información, con un solo canal de distribución. Ajá. Vale, verga, todo, güey. Vale, verga, todo. ¿Sabes? Ahorita ya es que por todos lados, pero aquí entes de que... Exacto, güey. Estos son los malos, güey. Y estos son los buenos. Ah, ok, chingón. Ajá, sí. Vale, madre, todo. No hay nada más que... No hay nada más. Exacto, güey. Güey, ¿sí has escuchado lo de la guerra de los mundos? ¿La película? Ajá. Sí. Bueno, la película de Tom Cruise, la de la guerra de los mundos, está basada en un libro, güey. Ok, sí, sí. Un libro bien old school de ese pedo. Bueno, no creerás, güey. No me acuerdo si esto pasó en Estados Unidos o pasó aquí en México. Eso de ese dato no lo traigo. Pero, güey, a una sesión de radio, güey, se le ocurrió, para ser algo novedoso, de entretenimiento, narrar el libro de la guerra de los mundos, güey. Y pensaron que de verdad... Sí, güey. Sí, güey. Pues imagínate, estás en el carro y ya empezó el libro. Cuando empieza, ok, vamos a contar un libro, la chica. Ah, te perdiste su estado. Y te salta esa parte y lo prende y dice que... Ay, ellos llegaron y la veré tú. No. No. Sí, güey. O sea, todo tipo de... Güey, gente, güey, así de que vació los estantes, güey. Los anaqueles de un vergo de tiendas se encerraron en bunkers, güey. Raza se suicidó, güey. Cosas súper densas. Raza mató a raza, güey. Todo porque a una estación de radio se le ocurrió narrar la guerra de los mundos, güey. En el radio. ¡Menejo! Pero era la única fuente de información al radio, güey. Entretenimiento. Sí, ¿qué le preguntas, güey? Entonces, güey, lo que escuchabas ahí, eso era, güey. Ahorita también te metes a TikTok y es de que está pasando... Es puro pedo. Sí. Es puro pedo en TikTok, güey. ¿Está en tendencia, güey? Sí, es en tendencia. No, ok. Entonces, no, es mentira, güey. Es mentira, güey. Es puro pedo. No mames, cabrón. Sí, güey. Entonces, poniéndote a pensar en eso, güey. En el salto tecnológico del 47, que fue lo de Roswell. A hoy, güey. Si dices, ¡ay, güey! O sea, y si te fijas mucho en la tecnología, afortunadamente... Digo, también hay mucha guerra en otros países, ¿verdad? Pero afortunadamente no hemos visto como que ya estén usando un pinche androide y disparando la raza en una guerra, ¿no? O sea, no ha habido... Aún no. No, tú comadera, ¿para qué no se sabe, güey? No hemos visto. ¡Hala, imagínate, güey! No hemos visto. ¡Hala, verga! Puede estar en el Área 51, güey. ¡Holy fuck, güey! O sea, va a valer verga con el AI, güey. Sí está, cabrón, güey. ¡Va a valer verga! Algo que pasó, güey, recientemente, que a mí me voló el cerebro y dije, ¡No mames! ¿Viste el Super Bowl, güey? Sí. Güey. A Alicia Keys, güey, se le salió un gallo, güey. Sí, sí, sí. Ah, claro. Ajá. Lo subieron a YouTube y le arreglaron el gallo. ¡Sí, güey! ¡Claro, cabrón! ¿Cómo, güey? O sea, entonces, literal, si ahorita buscas el gallo de Alicia Keys, es bien difícil encontrarlo, güey. O sea, es de que, güey, algo tan sencillo como un pinche gallito, güey, una persona que es humana, que es una maestra, una leyenda de la música, se le salió un gallito, no pasa nada. Nadie es como que... O sea, no, güey, es Alicia Keys, güey. Es una pinche leyenda, güey. Pero ya sabes cómo la gente es, güey. Así se le iban a acabar. Vato, que hayan corregido eso, te hace pensar todo, güey. Sí, porque alguien que no lo vio, güey, va a ver la historia como de que, güey, ah, no, así fue. Puro pedo, güey. Puro pedo, güey. ¿Cuántas cosas no han cambiado? Exacto, güey. ¿Cuántas cosas no han cambiado? Exacto, güey. ¿Cuántas cosas no pueden modificar, güey? Y de ahí es que es lo que están diciendo de por qué Estados Unidos quiere bañar TikTok, güey. ¿Se escucha de esa mamada? ¿Por qué? Pues supuestamente que porque hay mucha desinformación, güey. Ah, por supuesto. O sea, Estados Unidos solo quiere que los gringos se enteren de las cosas a través de sus canales de noticias, güey. Sí. Eso es todo, güey. Y de sus blogs oficiales, güey. Sí. Entonces, que haya TikTokers dando demasiadas líneas de comunicación, güey, para el gobierno de Estados Unidos desde que no ni madres. Ya está empezando a, o quieren, no sé en qué punto van de la historia, pero según esto quieren bañar TikTok de Estados Unidos. Y quieren ver cómo es. O sea, lo interesante es cómo eso va a impactar la cultura TikTok, ¿no? De que un país entero no pueda consumir TikTok. Como en China, ¿no? Que lo tienen bien restringido. Sí, sí, sí. Que es de ellos, pero está súper restringido TikTok. Como en Inglaterra, que no puedes ver porno. A la verga, no sabía eso, güey. ¿No mames? ¿Neta? No, está prohibido el porno, güey. ¿Qué, güey? Te lo juro, güey. A la verga, güey. Agua, hay un vergo prostíbulos. Un vergo. No sé, güey, pero... De que... De que... Güey, de que... Ah, voy a ver cine. Bueno, no, pues sí. No, no, no. No puedes, güey. O sea... A la madre, güey. ¿No sabes por qué? No tengo idea, güey. Es que cuando fuimos a Inglaterra, eso fue lo primero que me dijeron de que... Que... Y yo... Ok, güey, pero... No le escribí, güey. Luego me metí y fue que... No. O sea, no se puede. No se puede. A la verga, güey. Qué mamada, güey. Son miserables allá. Lo siento por ustedes, ingleses. Espero que buena música. Sí. A lo mejor es lo que nos falta. A ver, venga. Acabamos de llegar a la respuesta. Porque hay tanta música. Mierda en todos los lugares. Y ahí está verguísima. Sí, estoy de verga, güey. Porque tienes que... Ay, ando muy caliente. ¿Qué hago, güey? Pinche solo. Voy a hacer un pinche. La sinfónica. Güey, esa es la respuesta. Es la respuesta. Es de Pick of Destiny, güey. Sí, güey. Ahí está, güey. Oye, güey. ¿Y tú si crees en los aliens? Este es... Ay, güey. Este siempre es como que mi trip. Definitivamente creo que hay otras civilizaciones, güey. Que hay otros seres, aparte de los humanos, que tienen la misma o mayor inteligencia que nosotros. Por eso estoy seguro, güey. Porque se me hace imposible que seamos la única especie civilizada en la galaxia, en el universo, güey. Deja tú un universo en la galaxia, güey. Yo creo que en la misma galaxia ahí, güey. Sí. He hecho precisamente el episodio anterior, güey. Y para que te lo chutes y tienes una chancilla ahí y tienes ganas de echar un porrito y ver algo. Oye, el episodio anterior, güey. Yo no fumo, yo no fumo. Ah, bueno, no fumo, pero... No, aquí es porrito friendly. Este podcast es porrito friendly. Patrocinado por Paradis. No, no sé qué. Ojalá, por así. Pero el trip es de que hablamos de precisamente los reptilianos, güey. Sí, sí. Es lo que me estabas contando, güey. Ajá, güey. Yo me creí que... Sí, güey. O sea, y pues ya lo lleva mucho más allá del mame por el hecho de que no solamente son especies que vienen como de otros planetas, como a lo mejor nos lo pintó el sci-fi al principio de los tiempos, sino que son especies que vienen de otras dimensiones, güey. Entonces, porque ya cuando hablas de dimensiones, por eso se está poniendo tan de moda en el cine y así, en todas las películas, lo de los multiversos, en las series, en todos los multiversos. Está muy de moda porque pues es algo que se puede expandir infinitamente en el mismo espacio en donde estás, ¿no? O sea, tú puedes decir, aquí en el espacio en donde estoy, hay cinco dimensiones ocurriendo al mismo tiempo que yo no puedo percibir, ni tocar, ni sentir, porque no estoy en esa dimensión. Entonces, tú de que, güey, what the fuck, man. Así de, para que te muere el cerebro, güey. Y dices tú, bueno, si en esta otra dimensión existe otra civilización, güey, que tiene acceso a nosotros, que nos puede manipular, que... Por lo que te platicaba, de que no, pues estaban los arcontes que se alimentan del miedo y de la tristeza, del estrés. Entonces, procuran que el ser humano se mantenga en ese estado, en general, para precisamente ellos poder comer, güey. Entonces, es de que, güey, tú comes carne, güey, yo como tu estrés, güey. O sea, por no poder comer carne, carnal. Entonces, voy a ponerte limitantes. Voy a cambiar el juego, las reglas, la cultura, para que tú te estreses, carnal. Y dices, que verga. Es un viajesote, güey. Es un viajesote, claro. Me maman, carnal. Definitivamente crearon los aliens, güey. Este, pero... No dices que son de otros planetas, son de otras dimensiones. ¿Pueden ser? Pueden ser. No sé, güey. Es que es dependiendo de qué verdad pienses tú. O sea, si piensas la verdad en donde es el universo y solamente hay un universo, y es infinitamente enorme, y que viven en diferentes planetas, pues sí. Pero si piensas la realidad de que esta es una simulación, ahí cambia todo, güey. Sí, claro, güey. Porque también puede ser nada más unas cositas que nos están plantando para mantenernos así, güey. Sí, hijo. Para mantenernos con la verdad de que... Con la otra verdad. Claro, güey. ¿Sabes? O sea, porque es que... No, es una... Es un Matrix, pero te estoy dando como... Porque pendejo no es tan, güey. O sea, ¿crees que son unos pendejos? Pues no, güey. O sea, si neta es una Matrix y hay un poder superior, pues güey. O sea... Sí, claro. Nos dan 17 mil vueltas, claro. Entonces, les pongo estas mamaditas para que sí piensen que hay... Que están en esta realidad, güey. Sí. Y los mantienes... Nos mantienen encerrados de que, ah, si hay aliens, entonces sí es un universo, güey. Ajá. ¿Sabes? Pero si no pones nada y no enseñas nada y no le pones como hints en películas, en series, en cosas así como... Cosas conspirativas y sacas que hay un alien y la chingada, pues se pueden quedar con... Ay, güey, este pedo sí es un Matrix. Exacto. Y en el momento que nos damos cuenta... Oye, imagínate. Exactamente. Entonces nos mantienen así como... En esa verdad. Güey, hablando de realidades alternativas y de dimensiones, ¿viste Black Mirror? Sí, obvio. Güey, ¿te acuerdas del episodio de Junípero? ¿Cuál es ese? Es el episodio... Bueno, ahí te va. Te lo voy a... Te voy a contar como el episodio en una pregunta. Así a verte que... Si tuvieras la oportunidad, güey, de seguir vivo, güey, después de la muerte, güey, solamente tu conciencia, dentro de un CPU, güey, dentro de una computadora, güey, tú puedes tener la edad que quieras, la ropa que quieras. Haz la del güey que crea su... 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 su juego. No, no, no. Es el de dos morras enamoradas que... ¿No te acuerdas? Si no lo has visto, güey, te lo recomiendo un vergo. He visto todos, he visto todos. Ah, güey. Pero no me acuerdo. En este, pues, dos morras, empieza que es en los ochentas. Ajá. Y son dos adolescentes y una chava y una chava y... Claro, 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 claro. Ese episodio volvió el cerebro porque sí me hizo pensar un vergo, digo, muchos, pero ese fue como que vergas de que, güey, te dan la opción de, oye, ya a estas alturas de la tecnología estamos conscientes de que podemos extraer tu conciencia del cerebro para que sigas vivo digitalmente, güey. Y te podemos ubicar en la época que quieras, güey, la ropa que quieras, con las personas que ya conoces que también compraron el programa, güey, y también están ahí. Y en el momento que tú quieras, puedes hacer game over y te desconectas y ya estás muerto. Pero conciencia puedes seguir vivo ahí de que por los siglos de los siglos, mientras sigas pagando tu familia o tú, o mientras sigas ganando varo de alguna forma, ¿no? Puedes seguir viviendo ahí digitalmente, güey, con tus compas, con tus mejores amigos y en donde tú quieras, güey. Sí, güey, claro. ¿Tú lo harías? ¿Sí lo harías? Sí, güey. Yo sabía que creo que sí, güey, ¿no? Venimos, primero diría que, bueno, un añito, a ver qué tal se siente. No mames, güey, que sí, güey, con la ropa que quieras, güey, con los compas que quieras, en el lugar que quieras. No mames, güey, claro. Está verguísimo, güey. Está verguísima. Regreso a, no sé qué haría, ¿qué edad dirigirías tú, güey? Ay, güey, yo creo que, o sea, yo diría, o sea, la verdad es que ahorita es cuando me siento mejor que en mis 20s y whatever. O sea, ahorita la verdad es donde me siento mejor, pero diría, tomando las decisiones correctas de mis 30s, pero en mis 20s. Claro, güey, obviamente. Eso es lo que diría, que las decisiones correctas de mis 30s, pero en mis 20s. Pero ¿te dejarías con la conciencia de los 60s, de los 70s? ¿Sabes? O sea, porque ¿con quién? O sea, si te ponen en esa edad, ¿te ponen con la conciencia de un güey de 20 o te ponen con la conciencia que has vivido toda tu edad? Eso estaría interesante. Según yo, eso es con la de toda la vida. O ahora, ese era el episodio. Pues es que serías, imagínate, quiero tener 10 años. Mames, pinche morro de 10 años así de que... Fumando un porro, güey, tomando café, güey. Güey, que estaría interesante verlo así de que, vergas, ese güey decidió ser un bebé de dos años. Sí. Guay. Más de que quiero tirar bola, güey. Quiero ver películas y no creo que nadie me cague en palo, güey. De que erras, ajalan que cuando se mueran ustedes sean mis papás y yo sea su hijo. Tiene que ser el bebé. Vamos a programar el pedo para que así sea nuestra realidad, güey. O tener la oportunidad con la morra que nunca tuviste, güey. ¡Ay, güey! Sacas de que si tuviéramos otra oportunidad, tú y yo hubiéramos funcionado. Bueno, ¿qué te parece si cuando nos morimos, nos volvamos a juntar? ¡Ay, qué triste, güey! ¡Qué pedo, güey! Eso sí, que si no es en esta vida serán otra, güey. Y que se pueda. Y que se pueda. ¡Ay, güey! ¡Qué trío, güey! Yo creo que de las cosas que realmente me encantaría ver, güey, y que toco madera para que sí me toque ver, güey. Me desobsesionaría mucho que fuera AI. Ojalá y no sea AI, pero eso sería lo primero que me cuestionaría. Es un alien estrechando la mano de un presidente. Que se vuelva viral el clip de un alien estrechando la mano de un presidente que sea histórico. Oficialmente le damos la bienvenida a los Club Clubs, que han sido una especie que ha estado entre el ser humano desde el principio de los tiempos. Y hoy por hoy decidimos compartir al mundo a los Club Clubs. ¿Cómo se llama? ¿Men in Black? Como en Men in Black, güey, así. Sí, sí, sí. Tal cual. Así de que estrechando la mano y de ver qué pasa, güey. De que ya vivimos en paz. Ajá. Y un cabrón nada más así se quita la máscara y es un alien. Así de que... ¿Otro? ¿Otro? ¿Sabes? Otro se quita la máscara y es Michael Jackson, ¿no? Así de que, güey, sigue vivo. Güey, así que Michael Mosco, Mark Zuckerberg. Así de que, güey, sí somos unos pinches reptilianos. Güey, estaría bien triplicado, güey. Yo, al Chile, una parte de mí cree que eso es la realidad, es la verdad, pero que la sociedad no está lista. O sea, el ser humano no está listo para enfrentar algo como eso, algo de impactante como eso. Así de que, ah. ¿Y crees que nos están preparando para eso? O sea, ¿crees que este tipo de cosas? Porque va escaloneando, güey. O sea, desde hace mucho tiempo, desde los 50, son películas de los aliens, güey. Y aliens, 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 aliens. Todo es aliens, güey. Bien cabrón. Todo es aliens. Y luego, ya empezó como el 2013, el área 51, y la chingada de va poco, va poco, va poco. Hasta que es un momento que ya están listos, güey. Güey, de hecho, una de las teorías que yo alguna vez leí de morro, y hoy por hoy como que una parte de mí cree en ella. Yo creo que si los aliens ya están entre nosotros, son tal cual como nos lo han enseñado. Así, el emoji. El emoji de alguien, ese es el alien. O sea, y creo precisamente que es porque las personas que gobiernan, o los seres, o como lo quieras llamar, que gobierna la humanidad, lo está metiendo en la cultura pop desde el principio de los tiempos para nosotros asimilarlo. Y que el día que salgan físicamente de que, hola, ajá, todo sea como que, lol. Ah, claro. Tipos, obvio. Imagínate que es una figura así que extraña, pues te cagas de miedo. Ajá, que es un pinche glitch raro. Sí, pero ¿por qué? Ese es el estereotipo del alien. ¿Sabes? Porque siempre que piensas en un alien, siempre lo ponen de una manera. Exacto. Y fíjate que sería algo interesante de investigar quién diseñó ese alien si es que es un diseño. ¿Quién tiene la patente de ese alien? Según yo, es de dominio público. Pero ¿por qué siempre es igual? Exacto, güey. ¿Por qué ese es el más popular? ¿Quién lo puso ese popular? Hay que investigar eso. No sé, güey. Muy bueno, muy bueno eso. Otro episodio lo voy a apuntar. Sí, ¿por qué, güey? Porque la otra vez vi que en un programa así científico de que si los aliens existen, no se verían así, güey. Porque son diferentes ambientes. O sea, nosotros somos un producto de la evolución. O sea, nuestros ojos están aquí para poder ver nuestros oídos, para escuchar. O sea, todo lo nuestro es un proceso de evolución de miles y millones de años. que por eso somos los que sobrevivimos, ¿no? Esta especie fue la que evolucionó para estar así chingón. Si viven unos aliens en otro planeta, hay diferentes condiciones, entonces desarrollarían diferentes cosas, güey. Tal vez tienen más ojos, güey, o tienen diferentes nariz, o son diferentes porque en otros planetas, pues, el tipo de oxígeno, el tipo de materiales o de calor o de frío, güey, necesitas evolucionar para tener diferentes cosas, ¿sabes? Sí, pues, nosotros mismos, ¿no? O sea, la raza humana, dependiendo de dónde hayas nacido, de dónde se haya hecho la civilización, son los rasgos físicos. Y más alto, más chaparros, y más morenos, y más blancos, y... O sea, depende del... O sea, es el ser humano adaptándose a la cuestión climática, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces un alien en otro planeta, güey, no creo que se vería así, güey. Sí, definitivamente. Se tiene que ver con una pinche especie, güey, así... Sí, otra cosa. Otra cosa, así que nunca... Que no podamos figurar. Exactamente. Yo creo, güey, ¿no? A menos de que todo el tiempo yo no he estado aquí. Sí, cabrón. Eso sí, también. ¿Has escuchado a los Anunnakis, güey? No. De hecho, es un episodio también, eso está muy bueno, güey. Para contarlo así rápido, güey. Los Anunnakis son los dioses, güey, de los sumerios, güey. Que los sumerios es la civilización más antigua que registró la historia, güey. Ok. O sea, fueron los primeros seres humanos, la primera civilización que documentó su historia. De que nosotros somos los sumerios y guau, son los primeros, güey. Entonces, esos güeyes, digo, fuera de las pinturas rupuestras. Esos güeyes tenían a los Anunnakis, que eran sus dioses, que supuestamente venían del cielo. Y la teoría que ellos, o más bien la historia, la mitología, por así decirlo, que ellos escribieron es que los Anunnakis llegaron y agarraron... Querían extraer minerales preciosos del planeta Tierra que les servían para su planeta. Entre ellos era el oro y el cobre y no sé qué otros. Esos eran los materiales preciosos para ellos. Pero necesitaban fuerza o fuerza física del planeta Tierra para poderlo hacer. Entonces, que probaron con su ADN, con diferentes animales. Y que con el que más amarró fue con el chango, güey. ¡A la verga! Ajá. Entonces, que de ahí salió el Neandertal, güey. Porque fue el ADN del Anunnakis más el simio, igual a Neandertal. Y que luego vieron que el Neandertal, pues, era bueno para lo físico, pero que hace falta que entendieran mejor las instrucciones. Entonces, que lo fueron escalando, dándole un poquito más de su ADN hasta llegar al Homo Sapiens, güey. No te pases, güey. Eso sí está muy cabrón. Está bien tripeado, güey, porque... O sea, porque si piensas, ¿por qué somos los únicos? ¡Exacto, güey! Porque somos la única especie inteligente, sí, güey. Como ninguna otra especie en los mismos millones de años. Evolucionó así. Exacto. Ha llegado a poder construir su propia casa y hacer de que un sistema de economía, güey. O sea, somos los únicos en todo el planeta, güey. Entonces... Necesitábamos ayuda, güey. Sí, güey. Y está bien interesante, güey. O sea, güey. ¡Fuck, güey! Como nosotros, güey, sí nos sentimos conectados con la Tierra y a la vez bien desapegados. Y entre que sí nos late la naturaleza y entre que nos va la verga y la queremos quitar para hacer una casa, güey. O sea, esa relación de amor y odio con nuestro planeta, güey, no la tiene ningún otro animal, güey. Todos los animales simplemente son, simplemente existen. Sí, pero tenemos ese instinto animal todavía. Exacto. No lo seguimos igual que un animal, güey. Exacto, güey. Ese desapego que tenemos a la naturaleza, solo nosotros lo tenemos como especie en el planeta Tierra, güey. Ninguna otra, güey. Entonces, esa conciencia para poder tener ese desapego y que nos valga, verga, el ecosistema, es algo que ningún otro ser tiene en el planeta, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Estos cabrones llegaron y los hicieron. Los Anunnaki, güey. No mames, güey. Está bien tripeado, güey. Entonces, a todo esto, güey, pues sí, güey. Sí me hace pensar un vergo de que, güey, qué pedo con el Área 51, güey. Y que sí está bien cagado que la hayan usado en toda la cultura pop de Aliens, güey. En toda la cultura pop de sci-fi. Incluso si tú vas a visitar el Área 51 y si quieres acercarte, güey. El McDonald's de ahí tiene un ovni, todo, todo. De hecho, Dani acaba de ir, güey. No mames. Sí, a Roswell, de hecho. Me acaba de decir. No mames. Sí, 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 fue. Y todo, todo es de Aliens, todo. El McDonald's es una mamada así de Aliens y todo. Todo eso sí. Me acabo de acordar, güey. Por eso me sonaba ese nombre Roswell. Y me hace, creo que, el invierno, güey. O acaba de ir el pinche Dani y se fue con su novia a Road Trip allá. Qué verga, güey. Qué verga, güey. Está bien cabrón. De hecho, ahí traigo unos faxillos, güey, de ese pedo, güey. O sea, de si visitar o no Roswell. Supuestamente, el Área 51 está fuertemente vigilada y quienes la resguardan están autorizados a usar la fuerza letal, güey. Sí, te mata. Contra quienes intentan sobrepasar los límites. Las autoridades han recalcado que lo más importante es que nadie intente acercarse a la base. El Área 51 es un campo de entrenamiento abierto para las fuerzas aéreas de Estados Unidos, dijo Laura McAndrews, vocera de la Fuerza Aérea, al diario The Washington Post. Desalentamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes. Pues viste que en el 2019 se habían juntado un chingo de raza para entrar, güey. Sí, güey. El evento de Facebook, güey. Sí, güey. El evento de Facebook, que eran como... ¿Cuántos eran? Era un vergo, ¿no? Era un vergo. Eran millones. Yo me acuerdo que eran millones y que dijeron, no los pueden matar a todos, güey. No mames, güey. ¿Cómo te avientas ese pedo, güey? O sea... Y todos vienen así optos, ¿no? Estos cabrones le hacen de que clic y drones salen y... Así, adiós. Y vales... Ves una línea, ¿no? Sí, adiós. Sí, explota todo. Agua. No mames. Y si tienen tecnología alienígena. No mames, güey. Sí, nada más se te apaga el cerebro. Sí. Te bajas del carro. A todos, güey. No los pueden matar a todos. Adiós. Qué mamada, güey. Güey. Pero hubiera estado bien vergo. Hubiera estado bien vergo. Hubiera estado bien vergo. Según yo siempre no pasó, ¿no? Sí, no, no, no. Fueron, pero no entraron. Ah, ya, ya. Dijeron de qué. ¡Árale, güey! ¡Sí, güey! ¡Tú primero, güey! Pepe es el que estaba poniendo en Facebook. Tú fuiste, babón. Tú andabas bien de rillita, mentando a madres. Y ahora andas de culo. Vas tú primero y yo te sigo, güey. Llevas tres meses de cagapalos, cabrón. ¡Ya estás aquí, güey! ¡Paz! Llevas tres meses entrenando, güey. Y ahora te estás culiando. Pero sí vi un video que una señora entró, güey. ¡No mames! O sea, ya le valió. ¡A la verga! Y los policías no pudieron hacer nada. Porque estaban los policías ahí afuera. ¿Qué? Y no, pues no. No podían entrar, güey. Porque ya es como zona federal. O es como... Ya no les corresponde a ellos. ¡No mames! Y no pudieron hacer nada. Pero no sé qué le pasó a la señora. No creo que la hayan matado. De que no la volvieron a ver. Pero no, según yo, no le hicieron nada. O sea, si vi una señora, güey. Así caminando, es como... Señora, ¡pá! ¡Váese para allá! Sí, sí, sí. Por favor, señora. Por favor. Por favor. Antes de que la matemos, güey. Sí, 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 sí. Güey, hablando de señoras, güey. ¿Sí viste el trip este de la señora que se paró en el vuelo, güey? Diciendo de que... Ese güey no es humano y la madre. Ah, sí lo vi, güey. De que todos están en peligro y la chingada. Sí, no mames. Güey, ese es un mega viaje, güey. O sea, la señora, para esto, no aparecía, güey, en redes sociales, güey. Cállate este pedo, güey. La señora que le estaban apuntando. Ajá. O la señora que dijo. No, la señora que dijo. La que estaba reclamando así en el video de que no, no son reales. Así de que... Bueno. Esa señora no aparecía, güey. Y supuestamente salió una prima de ella. Diciendo que no estaba lista para dar la cara por tanto mame que se hizo en internet. Supuestamente. Bueno, güey. Pasaron meses, cabrón. Para que saliera el primer TikTok de la señora, toda arregladita y así bonita, diciendo de que aquí estoy, para que sepan, todo bien. La madre, de que no, estoy tomando unos medicamentos, pero ya todo mejor, la, la, la. Bueno, güey, la raza no se lo compró, güey. Y todos se pusieron al tiro. Cállate este pedo, güey. Un güey experto en AI, güey. Ah, sí. De que 90%. Ajá, güey. Sí, sí, ¿viste eso? No vi, pero vi las fotos que están... Y los videos que están saliendo de la princesa de Inglaterra, güey. Ajá. Que no aparece, güey. Ah, sí, güey. Que no aparece. Y sale, sale una, sale ella diciendo, aquí estoy bien, todo bien, y la chingada. Y también era que, güey, este es 98% AI, güey. Sí, güey. O sea, este video es AI. O ya se murió, o lo tiene en otro lado, o... Güey, eso está cabrón. Pues dicen que esta señora, güey, de ese video, ajá, que lo compararon y que era AI, güey, deja tú, güey. Un hacker así mamón, güey, traqueó, güey, de dónde se subió el video, güey. Bato, güey. No, no solo, cállate esto. No solo la exclusiva la tuvo TMZ, güey. O sea, la exclusiva de ese video la tuvo TMZ. Sino que el video se subió a tres cuadras de la Casa Blanca, mamón. Ay, ya. ¡Qué mamada, güey! Y así de que... Y el vato explicó todo, güey. Así de que esta fue la forma en la que saqué de que el IP y este P de la chingada. Y esta fue la forma en la que me dio la ubicación. Y aquí es. Es a tres cuadras de la Casa Blanca, güey. Sí, ahora resulta que ahí vive la señora, ¿no? Ajá. Ahora resulta que ahí vive, ¿no? Y la exclusiva la tuvo TMZ. Y el otro güey de ahí así de que... No, tipo, no hace match la cara de la señora del video, por más pixelada que está, con la cara de esta señora que estamos viendo. Entonces dices tú de que, güey... Entonces, ¿crees que esa señora no apareció? O sea, ¿que no existe? ¿O la desaparecieron a la chingada? Yo creo que la desaparecieron, güey. Sí, ¿no? O sea, a mí no me sorprendería que la hubieran desaparecido, güey, por lo viral que se volvió el video. Y que primero hayan tomado una respuesta muy, este, visceral. O sea, que imagínate que el güey encargado haya dicho... ¡Desaparecele a la verga! ¡La verga no la quiero ver a la chingada! ¡Desaparecele a la chingada! Y luego después todo el mame enrede y sabe que... ¡Ay, güey! De que, carnal, ¿tiene que dar la cara? ¿Cómo la hacemos? Búscame a la chingada en que se parezca igualita. La gemela la quiero ya. De que, mira, tenemos a su tanita, pero... ¡Eh! Yo le puedo corregir las mejillas y esto... ¡Ah! ¡Dáenle! ¡Vámonos! ¿Quién va a sacar la nota? ¡Tiemcy! ¡Órale! ¡Sí, se arma! ¡Corto! ¡3, 2, 1! ¡Pum! Sacas y eso porque pasaron meses, güey. Entonces es donde te quedas pensando... Regresamos al gallito de Alicia Keys, güey. O sea, de... Que tantas cosas pueden modificar a su merced, güey, digitalmente, teniendo el poder de Estados Unidos, güey. Teniendo el poder... De acá tú, imagínate, de las Naciones Unidas, güey. Así, imagínate algo que te quieran comunicar, güey. La forma en la que quieran manipular al mundo. Pues, güey, yo creo que en el COVID. Ese es un ejemplo. O sea, ese pedo... Está durísimo. Ese va a ser todo un episodio también, güey. Sí, cabrón. No mames. Tiene que ser un episodio, güey. Yo creo que sí fue intencional esa mamada, eh. Sí, yo también. Yo también... Yo creo que fue intencional. Yo también soy de los que creen que fue 100% intencional el COVID por cómo se manejó, güey. O sea, desde por cómo lo manejaron los medios, güey, hasta por cómo se curó, por cómo se... Terminó todo, 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 güey. O sea, fue impresionante, güey. O sea, fue surreal, güey. Sí, no mames. O sea, no había pasado algo así hace un chingo de tiempo. Ajá, güey. Y yo creo que hasta incluso cumplió su objetivo, güey, la verga, güey. O sea... Sí. Quitar gente. Ajá. Como Thanos, güey. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, yo creo que unos cabrones vieron la película y fue como que... Eso es... Anota ese pedo, güey. Anota ese pedo. Ese pedo es canon. ¿Cómo le hacemos, güey, para hacer esa mamada, güey? Sí, eso es lo que quería. Ya ves, pinche, güey. Eso es lo que quería. Sí, eso. Así que con el hijo, ¿no? Así viendo la película. Regresa ese pedo, cabrón. Regresa ese pedo. ¿Qué dijo este güey? Sí. ¡Vato! ¡Encontré la solución de este pedo! Güey, qué mamada, cabrón, güey. Porque es una mamada, o sea, el virus más, o sea, se infecta de una manera rapidísima y contagiosa y la chingada y... O sea, todo mal. Todo perfecto para acabar con todos, güey. Sí. Fíjate que yo creo que todos los secretos de los gobiernos, güey, incluido el Vaticano, creo que todos atienden al control. Sí, claro. Eso es lo que a mí me llama, ¿no? De que sea lo que sea, ya sea algo que a lo mejor no sea tan espectacular o sobrenatural o científico, es algo que si lo sabemos, de alguna forma puede cambiar la forma en la que pensamos, ¿no? Puede cambiar la forma en la que la sociedad en general, las sociedades del mundo piensan de cómo están pasando las cosas. Porque si no, no sería secreto, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que la religión hace mucho eso. Yo creo que por millones o por muchos años la religión tuvo ese poder. Bien cabrón. De controlar y así. Pero va creciendo, va creciendo y ya la religión ya no puede hacer muchas cosas. Exacto, güey. Ya la religión no puede controlar, ya no puede implantar miedo porque hay gente que más y más gente está haciendo atea, güey. Entonces ya, y con la tecnología ya no quieren esas mamadas, güey. Está en paro. Entonces, ¿qué haces? Sí, güey. Simplemente el hecho de pensar, güey, que antes la religión y el gobierno eran uno mismo, Sí. Eso era en Europa, era en América, güey. Y eran todos lados, güey. Es de que qué, güey. O sea, estamos hablando de que dependiendo de si en tu estado o en tu país hacía frío, calor, había muchos peces o había muchas vacas o había mucho whatever, tú como gobierno podías cambiar la Biblia al beneficio de tu país, al beneficio de tu estado, al beneficio de tu ciudad, al beneficio de tu pueblo, mamón. Entonces es de que, güey, aquí hay una plaga de gatos, aquí hay gatos satanás, güey. Y la ponían en la Biblia, güey. Gatos satanás. Todos matan a los pinches gatos porque era una plaga de gatos, güey. Pero te movías a pinches tres kilómetros y ya no había gatos, güey. Y ahí iba la raza matando gatos. ¡Eh, carnal! ¿Qué es lo que tú crees, güey, así de tu gut feeling, güey? ¿Qué es lo que tú crees que realmente esté guardado en la Area 51? ¿Sí crees que haya algo más allá de nuestra comprensión, güey? ¿Algo sci-fi esco? O sea, si hay, si hay, algo así que no podemos comprender. Porque si fuera que hay nada más naves y hay aliens, verguísima. Yo creo que hay algo más, cabrón, güey. Sí, de verdad. Porque sacar aliens, tal vez ahorita no sería la gran mamada, ¿sabes? Yo creo que no sería tan caro ahorita. Sí, claro, claro. Yo creo que todos diríamos que es AI, ¿no? Esa sería mi primera respuesta. O no creo que sería tanto escándalo si solamente salen de que sí, encontramos un alien, güey, encontramos esta nave y hay todos de que no mames, por un par de meses y ya, güey. Pero yo creo que tienen algo más, cabrón. Si tienen algo más, cabrón, que no podemos comprender. O sea, que ahorita piensa en lo más cabrón, no te imaginas, güey, ¿sabes? Sí, sí, está duro. Puede que sea una mamada bien cabrón. O puro pedo. O sea, un, como te dije, un jueguito solamente. Sí, sí, sí. O sea, solo quieren mantener a lo mejor ese secretismo para sentirse como que no saben todo de nosotros. Sí, exactamente. Está bien tripeado, güey. O sea, yo sí creo que... ¿Tú qué crees? Yo creo que lo que puede haber ahí es información, güey. Siento eso. Siento que hay información, güey, exageradamente valiosa, güey, para Estados Unidos. Que nadie puede tener acceso a esa información. ¿Crees que tengan la información así de guerras, de las Torres Gemelas, güey? Imagínate que hay un documento en donde diga de que los culpables fueron a Estados Unidos, güey. Sí, güey. Güey, ¿viste Sidegast? Ay, no. ¿Qué es eso? Vato. Sidegast. Sí, cabrón. Sí, ahorita llegando a tu casa, güey. Literal. Prendete un porrito. Sí, güey. Sí, güey. Prendete un porrito. Primero que nada, antes que todo. Y busca Sidegast, así, C-I-G-A-S, así con Z, Sidegast. Sidegast. Es un documental, güey. Uta madre, güey. Buenísimo, cabrón. Sí, güey. Aborda muchas cosas, güey. Sí. Literal, así, es independiente, güey. Y está pasado. Te explica el origen de la religión. ¿Por qué el ser humano cree en una religión, güey? ¿De dónde viene? O sea, todo ese pedo. Te lo explica. Y viene también un capítulo de Las Torres Gemelas, güey. Puta, güey. Pero no tienes idea de lo cabrón que está, güey. Sale el ingeniero, carnal, que hizo Las Torres Gemelas, sale en el documental. ¿Y qué? Danos su testimonio, güey. No mames. ¿Y qué dice el vato? Voy a tener todo un episodio de eso. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Madre, invítame otra vez, güey! ¡Ah! Sí, güey. Está buenísimo. Sí, definitivamente tienes que llegar y verlo, güey. Dale play, güey. Te vas a quedar así de que no te pases de ver. Yo me acuerdo que ese documental se lo enseñé a mis papás, güey, para mostrarles por qué no creían en la religión. No mames. Entre muchas otras cosas, porque mis papás son muy religiosos. Y te dijeron, ese pedo de Satanás. Sí, nada. No, pues más que nada me decían como que tú nada más estás haciendo esto por ser rebelde, ¿no? Porque realmente no creas. Solamente quieres ser rebelde. A lo que yo les decía de que no, no, no. Actually no creo porque tengo fundamentos. Y me decían, ah, ¿en serio? ¿Cuáles son esos fundamentos? O sea, los mostré todos. Les dije, miren, desde el oscurantismo y la santa inquisición hasta el origen de la religión, los egipcios, todo. Sí, vámonos. ¡Pum! Les di toda la información y se quedaron así. Y me dijeron de que... Salte a la casa. Se me ocurrieron un par de veces. No, te volvamos a ver. Nada, afortunadamente me dijeron de que, ok, gracias a esto respetamos que no creas, pero nosotros seguimos creyendo. Y fue. Muy bien. Fair enough. Paz. Pues bueno. Pero, güey, buenísimo el documental, güey. Te vas a quedar así, te va a cambiar, se va a acabar el documental y te vas a quedar de que, what the fuck. Así, qué pedo. Y, güey, obviamente me puse a investigar los nombres, güey. Me puse a investigar todo el pedo. Me obsesioné, güey. O sea, yo cuando yo estaba en la prepa, la de las Torres Gemelas fue cuando estábamos en secundaria, güey. Este pedo salió cuando yo estaba en la prepa, el documental, güey. Y estaba de que, qué pedo con esto, qué pedo con esto, qué pedo con esto. Güey, sí son los güeyes. O sea, sí es el cabrón que diseñó las Torres Gemelas, güey. Sí son los güeyes los que están en el documental y dices tú de que no te pases de verga que este güey dijo eso. A la verga, güey. No, güey. Está en my fucking problem. ¿Y dónde está esa madre? No lo puedo ver. YouTube. Ah, buenísimo. Está en YouTube completito con subtítulos en español. Todo, güey. Sí, güey. Está pasado de verga, güey. Y digo, a huevo lo puedes contar también de que en HD en algún otro lado. Pero en YouTube está completo, güey. Lo puedes ver. Pero sí, güey. Entonces, yo creo que en el área 51 tienen secretos, güey. En mi perspectiva, lo que me hace sentido es que la tecnología le estén manipulando las empresas, güey. O sea, que las empresas tengan la tecnología de que cada avance que vamos viendo es precisamente prueba y error de cosas que encontraron. Eso es lo que yo creo, güey. Yo sí creo que Roswell fue neta, güey. Porque ya ves que decían que fue un globo, que la chingada. Yo sí creo que fue neta y creo que a partir de ahí fue el breakthrough de la tecnología. O sea, lo que sea que hayan encontrado en ese incidente hizo que a partir del 47 en adelante viéramos este salto tecnológico pendejísimo, güey, en menos de 10 años. O sea, si te fijas de los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. Es un cambio, cabrón. Y ahorita vamos en putiza, güey. Sí, no mames, cabrón. Ahorita ya está fuera de control este pedo. ¿Qué te imaginas, güey, que es lo más acá mind-blowing que te va a tocar ver ya de viejito, güey? Que digas tú de que, guau, este pedo me está tocando a mí ver, güey. Yo creo que también es el de que la teoría conspirativa de este pedo era 57, 51, es que tienen manera de manipular el clima. Ah, ¿sí? Había escuchado eso. Tecnología para manipular el clima. El harp, ¿no? No sé, güey, pero sí. Y me hace sentido, güey, porque todo lo podemos controlar menos el clima. Todo, todo se puede controlar. Estoy seguro que en un momento con este grande va a ser como que, ah, va a llover y es el súper, güey. No, mi papá. Y se va. Y se va. Pues ya ves a Samuel García bombardeando nubes para que... La verga. O sea, cosas así de que no se ponen... Aparte también para las inundaciones y los terremotos. Bueno, no los terremotos. No sé si eso se puede controlar. Imagínate, güey. Pero... Ahí va un tropicho terremoto a Japón, chico, su madre. Un tornado. No, pues mándale una bomba ya, güey. Sí, no hubieran mandado una bomba. Pero de un tornado, güey. Así que viene un tornado cabrón, güey. O viene un tsunami. Y puede ser... Güey. Yo creo que sí puede ser cabrón, pero... Algo más cabrón, pues, güey. Lo más cabrón que digas esto, si me toca verlo de viejito, a la verga. No sé, tal vez como... El pedo de Maze Runner. No, no Maze Runner. ¿Cómo se llama? ¿Blade Runner? Blade Runner, güey. Así que el güey, su novia es un... Es un AI, güey. Ah, sí, güey. Sí, que lo está proyectando. Sí, es una predicción. Güey. Madre, güey. Robots así, que es tu novia, güey. ¿Mi novia es un robot? Sí, sí, sí. Verga, güey. Eso puede ser cabrón. Yo lo más cabrón que creo que nos puede tocar, o que me gustaría que nos tocara ver, güey, teletransportación, güey. Ah, sí, güey. Vato, güey. Pero eso está bien peligroso, güey, ¿no? Porque es como... Te sacan... Y te vuelvan... No mames, güey. De que el ojo acá, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puñeta! ¡Miano! Se cambian. Los huevos aquí. ¡No! ¡No, güey! Y ya vale, güey. Repito aquí. ¡No, güey! No, güey. Es historia bien verga. Es historia bien verga. Me imagino así como... Como la estación de metro, pero estación de teletransporte, güey. Y que sea de que, güey, este es... Este es... Minus. Así de que es para nada más de un municipio a otro. Sí. Y está también el aeropuerto como aeropuerto para teletransporte donde es para que te vayas a París y la chingada. Y ya los billonarios así pasados de verga tienen uno en su pinche casa, güey. Se puede decir que no. ¿Quieren ir a Japón? Vamos a comer a tal restaurante de Japón. Yo invito. Te vas a pinche Japón. Comes. Te vas de retache, güey. Vámonos. Imagínate, güey. O sea, tendrías el mundo aquí, güey. Sí, güey. Aquí lo tendrías. Si ahorita la información es de que... Sí, sí, sí. Si ahorita el mundo lo tienes aquí, güey. El pinche celular. Ajá. A la hora de que... No mames, vi que hay un restaurante bien ver en París. ¿Vamos o qué? A huevo, vamos. A huevo, vamos. Ya estás en París, güey. Y que, güey, ahorita hay una promoción, güey. Podemos irnos de que a pinche Bagdad, güey, la verga. De que a pinches cinco pesos, güey. No mames, güey. Vámonos, güey. A ver qué verga hay. Te vas. Y luego, está culerísimo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Tú de la verga! ¡Tú de la verga! ¡Guerra y mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y te regresas así un chingo, güey? Creo que sí, güey. ¡Ah! Imagínate que nos toque ver eso, güey. O sea... Esa poca madre. Había un episodio. Creo que ya lo he contado, güey. Pero había un episodio de Batman del futuro, güey. ¿Llegaste a ver Batman del futuro, güey? Sí. El negro con rojo. Sí, sí, sí. Está riquísimo ese Batman. No, mami. Sí, del mismo estudio de Spider-Man. ¿Qué? De Across the Universe. El mismo, como el mismo pedo. No, no. O sea, iba a hacer así de caricatura. Y lo cancelaron. ¡Ay, qué weón, güey! Iba a estar chingo, güey. Mamaba ese Batman, güey. Eso tengo los monos. Claro, mamaba, güey. Sí. Verga. No, pues bueno. Había un episodio que se me quedó muy grabado, güey. En el cual, pues ya ves que Batman era Terry McGinnis, ¿no? Que era como joven. Sí. Este, el vato... Bueno, le toca que, pues como es el futuro, obviamente, se pone de moda que los morros, güey, se pongan partes de animales, güey. Y es una moda, güey. Entonces llega esta morra con ojos de chita, güey. Y de que, ay, ¿qué tal mis ojos? Y de que, güey, se te ven bien verga y la verga. Y llega este güey así de que súper mamado con cuernos de toro, güey. Y de que, ay, qué pedo y la verga. Entonces, me acuerdo que ese episodio me traumó, güey. Yo dije, güey, qué loco que eso es una moda. Y ahora, güey, que estoy viendo todas las morras modificándose las orejas puntiagudas, güey. Modificándose, o sea, cada vez más modificaciones corporales, güey. Digo, ay, güey. Se puede. Y si se acerca ese episodio... O sea, imagínate, yo ya estoy viejito, güey. Y que mi nieta, güey, o mi sobrina o así de que... Ah, hoy le pusimos su cuernito de unicornio porque lo quería desde que... Y que viene con un pinche cuerno de unicornio. Ah, güey, es que tú no entiendes. Ahí es donde vale madre, güey. El transgénero se va a otro nivel, güey. Sí, güey. Ya soy unicornio. Soy unicornio, sí. Respetame por ser unicornio y de que... Híjole, mijita, es que en mis tiempos los gays... Aquí solo... En mis tiempos solo habían 57 géneros. Y ahora hay un millón. No mames. Yo nada más ni pude pronunciar bien LGBT. Sí. No te pases de verga. No te pases de verga que eres unicornio, mija. Y la verga de que quítate esa chingadera. Es permanente, abuelo. No, mami. Estaría bien, verga, ponerte unos cuernos aquí. Y esos pinches cuernos como Hellboy, güey, la verga. Sí, güey, güey. Yo sí jalaría bien, cabrón. Sí, estaría... Digo, estaría miedo cagaparlos entrar en los carros, güey. La verga de hacer como que otro... O que serían chiquitos. ¡Ah! Sería mejor que... Así. Así de que... De que... Eh, güey, el chile yo no jalo. Sí. De que, güey, vamos. Cuando coges, güey. Se la mata, güey. Güey, el chile pasado, güey, el episodio. Chingado, güey, güey. Muchas gracias por venir, cabrón. Güey, invítame, por favor. Sí, güey. Súper, súper jalo, güey. Súper jalo. El chile estuvo bien, güey. ¿Cómo se lo pasaste, güey? Verguísima, güey. Me mamaron este pedo. Me mamaron de que... Tener esos pinches mind-blowns y... Voy a ir en mi carro así que, güey, todo es mentira. Todo es mentira, güey. Si güey es un alien, güey. ¿Yo soy un alien? ¡Tarán! Sí. ¿Eso es el año 51? Mis papás solo salen, güey. ¡Tarán! Verguísima, cabrón, güey. Muchísimas gracias por venir. Sigan a Neto. Sigan a su banda Serbia, que está pasada de verga. Aquí están apareciendo todas las redes y todo, 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 todo. Y acuérdense de darle amor al podcast. Comenten. Denle click a la campanita. Denle follow a todo lo que vayan que diga. Follow que nada más sea del podcast porque otras cosas probablemente es virus. Todavía existen los virus. Sí, creo que todavía existen los virus. ¿Te acuerdas de los troyanos, güey? Todavía existen los troyanos. ¿Quién sabe? ¿Qué son los troyanos, güey? Exactamente. Ya no existen. ¡A huevo! Muchísimas gracias, Neto, por venir. ¡A huevo, perro! Muchísimas gracias, raza. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Fuck yes!